¿Por qué votar es importante porque es mi manera de ejercer mis derechos y de decirle a mi país lo que opino y lo que quiero como gobierno? Yo creo que es importante como mujeres votar porque ejercemos una responsabilidad, una responsabilidad moral y civil donde podemos expresar lo que pensamos, lo que apoyamos y eso nos da fuerza en nuestro país, una representación importante. Históricamente es un momento clave para que las mujeres pongamos la voz sobre lo que queremos, decidamos sobre el futuro de nuestro país, es muy importante. Bueno, para mí es importante que vengan porque a lo mejor nosotros estamos acostumbradas a ejercer nuestro derecho, sin embargo no es algo que siempre ha estado establecido, entonces pues tenemos que aprovechar y estamos en deuda con las mujeres que hicieron esto posible. Claro que sí, tuve varias pláticas, tanto con colegas en mi trabajo, con amigas y pues en todos los casos hay preocupación, entre preocupación por todos los problemas del país, también pues proyectos, o sea, platicamos qué podemos hacer al respecto. Sí, con varias amigas hemos tocado el tema del voto y todas estamos de acuerdo en que es muy importante, sobre todo nosotros como mujeres, que pues en realidad tenemos muy poquito tiempo de tener este derecho hacia el voto, entonces sí es muy importante para todas nosotras. Mis amigas y yo desde muy temprano estuvimos en las redes sociales activas para decir si ya habíamos salido a votar y demás, y sí, por supuesto que en los últimos meses la conversación ha sido o ha rondado en cuestiones políticas, lo importante aquí es que independientemente de la decisión de cada una, seguimos manteniendo la amistad. Con mis amigas también he platicado mucho de estos temas, entramos en debates muy interesantes, y eso me gusta porque pues todas nos sentimos libres de ejercer nuestro derecho a opinar o a decir lo que pensamos y sentimos. Queremos más oportunidades, queremos mejores salarios iguales a los de los hombres, por eso es importante votar. Las necesidades más sacudiantes del país, pues está la distribución de la riqueza, es decir, terminar con la desigualdad, la educación, ¿no? Una educación más incluyente, de mejor calidad, y creo que es importante también, pues, seguridad, ¿no? Tener seguridad. Las mujeres queremos igualdad en salarios, queremos igualdad en los puestos, en donde cada una trabaje, entonces esto solo se logra si también ejercemos nuestro voto, es nuestro derecho, entonces no permitamos que otras personas decidan por nosotros. Pues yo les recomiendo que vengan a votar, porque estamos en deuda con las mujeres que lucharon mucho para esto, y pues porque como ciudadano, ya sea mujer o hombre, es muy importante. Salgan a votar, anímense, esto define el país que ustedes quieren. Invito a todas las mujeres a que votemos para ejercer esta responsabilidad, compartida con los hombres, y que es muy importante para definir el rumbo de nuestro país. ¡Voten!